buenos días chicos hoy os voy a explicar cómo ir desde disney hasta el parque asterix así que si os interesa este vídeo seguir aquí en aventuras patria javierana nosotros en este vídeo no nos alojábamos en disney sino en no así él pero no importa porque vamos a coger todos el mismo tren el red a los que se queden en un hotel disney cogerán el red en la misma estación que hay en el parque y por ejemplo los que se queden en val d'europe o en torsí que son dos pueblos que la gente se suele quedar para visitar los parques disney pues también cogerán este mismo tren red a en sus respectivas estaciones obviamente y todos vamos a ir claro está dirección hacia parís que nadie de torsí se me vaya a ir para el parque por ejemplo los que cogen el tren desde el mismo parque de disneyland no hay lío porque es un extremo del tren es la primera es la primera estación y entonces todos los trenes desde ahí van a ir hacia parís no van a ir a ningún otro lugar ya estáis dentro del red a y vais camino hacia parís y ahora os tenéis que bajar en châtelet leal nos bajaremos en esa parada porque haremos transbordo al red b con dirección al aeropuerto charles de gol que es justo a donde vamos al aeropuerto y esto es muy importante el aeropuerto tiene dos paradas como estáis viendo os tenéis que bajar en la 1 y ahora os voy a enseñar cómo se hace ese transbordo que más fácil no puede ser no deshacer no 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 Tal cual salimos del tren, nos vamos justo unos pasitos a la vía que tenemos delante. Cuando estéis aquí esperando, os tenéis que fijar en las pantallas, porque los RER en general, cuando salen del centro de París, pueden ir a destinos diferentes, aunque paren todos estos trenes en la misma vía. En este caso, puede ir al aeropuerto o también puede ir a Mitriclet. Nosotros cuando llegamos nos decía que un tren estaba a punto de llegar, pero como veis, no iba a nuestro destino. El siguiente, sin embargo, sí iba al aeropuerto y ponía que quedaban 10 minutos. Cuando os bajéis en Chalde Gaulle 1 y subáis las escaleras y salgáis por estos tornos, os vais a encontrar en esta parte de la estación. Y ya lo que nos queda por hacer es coger un bus que se encuentra aquí y nos llevará hasta la misma puerta del Parque Asteri. Os muestro el camino. Os muestro el camino. El bus ya estaba ahí, pero teníamos que comprar antes los billetes, así que a eso vamos. Los muestro el camino. Los muestro el camino. Y ya lo largo. bueno chicos ya estamos montados en el autobús y el ticket nos ha costado 10 euros la ida y vuelta porque obviamente la hemos comprado con ida y vuelta hoy para nosotros el parque cierra a las 7 porque es domingo hemos preferido elegir el domingo que creemos que va a haber menos gente los sábados cierra más tarde porque estamos en temporada baja y ahora mismo sólo abre sábados y domingos y eso el parque cierra a las 7 pero sin embargo tenéis autobuses para volveros hasta las 9 de la noche a las nueve sale el último no a las nueve bueno chicos acabamos de salir de ese autobús y ahí tenemos la entrada del parque acer y todo super cerca si queréis saber qué tal nos lo pasamos ese día podéis verlo ya en el canal y si queréis más información sobre el transporte y sobre el parque lo podéis hacer en nuestra página web y ya cuando salgamos del parque volveremos a coger el bus en el mismo sitio y haremos el trayecto al revés obviamente bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero de verdad que os haya servido toda esta información este tipo de vídeo cuesta mucho trabajo de hacer porque hay que ir grabando en todo momento poniendo la voz en off para que quede lo más claro posible espero haberlo conseguido así que si te ha servido y te ha gustado te pediría un like que me dejes en comentarios cualquier duda que puedas tener o que te ha parecido el vídeo y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho porque nos ayuda mucho a poder seguir creciendo y hacer este tipo de contenido que sirva a todo el mundo me despido ya un abrazo grande y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo de aventuras patria javierana i